Bueno chicas, ¿qué os parece vuestra nueva libreta? Bien ¿Es divertido? Enseñáis lo que estáis haciendo ¿Julia o qué? Algunas veces sí, algunas veces sí ¿Y a ti Isabel? ¿Te parece fácil? Es fácil, muy bien Sí ¿Y divertido o qué? Muy bien ¿O prefieres trabajar en la libreta? No En las naves, ¿verdad? Están divertidas, muy chulas Y haces ejercicios que se cansan menos Están muy chulas y porque no nos llevamos de veres a casa ¿Natalia? ¿Qué tal? ¿Karen? Hola, ¿me? ¿Qué chulo? Hola, ¿qué es que leí? Sí, es mejor que el mío Me quedaría todo el día prisa de veres Yo también Hemos hecho 30 ejercicios Hoy ha sido el primer día de algo en las tablets Y nos lo hemos pasado muy bien Hemos hecho mates en las tablets Nos ha gustado mucho Nos ha gustado mucho Nos ha gustado mucho